Esta es la historia que no conocías del verdadero Shrek. Maurice Tillet nació en Rusia el 23 de octubre de 1903. En su adolescencia se mudó a Francia y con tan solo 20 años de edad fue diagnosticado con acromegalia, un trastorno hormonal que produce crecimiento excesivo y engrosamiento de los huesos del cuerpo. En 1937 comenzó su carrera como luchador y más tarde se mudó a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial donde continuó su carrera. Ganó popularidad rápidamente y fue apodado el Ángel Francés, llegando a ser campeón mundial de peso pesado entre 1940 y 1942. Lamentablemente falleció en 1954 después de enterarse de la muerte de su entrenador. Se dice que fue la inspiración del personaje del ogro verde Shrek que a pesar de su fuerte apariencia física tenía un gran corazón. Si quieres más información visita quepasa.com